¿Qué tal amigos? ¡Somos Los Migos! Hoy día 24 de junio celebramos la fiesta de San Juan Compartiendo un riquísimo Juane con su chicha de jora en familia Y ahora todos a bailar ¡La Pandilla! Para todos los pueblos de la mazalía peruana Ollovapa Ollovado Rioja Lama Peñarita Tocache Tocalpa Yuricagua Y Quinto Todos los pueblos de la mazalía peruana ¡Hey! 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 ¡ ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a gozar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a gozar! ¡Vamos todos a bailar! 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 ¡Vamos todos a bailar!